Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez de nada, les quiero decir que les voy a cambiar la foto de mi canal, yo estoy abrazado con un amigo y lo voy a cambiar, ahora les muestro, mira, acá se enfoca, 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 se le salió el color, no se que le paso, pero es algo distinto de mi canal, acá está cargando, acá está la rodita, a ver, no se ve mucho, porque tiene la luz, acá ven a mi dedo y acá, acá ven la rodita, muy buena, y acá estoy yo, acá está ella jugando un jueguito, a ver si enfoca, a ver si enfoca, saca la mano, a ver si enfoca, saca la mano, a ver si enfoca, dejala ahí, ahí está, ahí enfoca, ahí enfoca, ahí enfoca, ahí enfoca, ahí enfoca, ahí enfoca, ahí está, bueno, ah, y hoy les pensaba entrar, cómo encargar una aplicación, que se llama Nox, así que tiene Play Store, miren, acá, acá buscamos, a ver si me sale, Nox, se llama Nox, la aplicación, acá como ven, ay, no se ve, nox, ahí, ponemos el Enter, ponemos, a ver, espera que tengo que sacar esto, ponemos el primero, a ver si era el primero, si, ponemos el primero, y si giramos la rodita, nos da a ver cosas, muchas cosas, no importa eso, no importa, lo importante es que ustedes le tienen que descargar inmediata, le tienen que poner aquí, descargar inmediata, y, a ver, y cuando termine de cargar, espero, voy a hacer un corte para ver si carga, y cuando la descarga ya esté hecha, le van a aparecer un cosito acá, un cosito que dice, Nox, septu, o sea, guión bajo, septu, y, guión B3, 3.8.0.5, punto, 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 exe, y, cuando termine de descargar, o sea, lo que tienen que hacer, es apretar aquí, o sea, apretar aquí, les va a aparecer algo, espero, les va a aparecer esto, la descarga, les va a aparecer un coso así, y ustedes lo que tienen que hacer, hacer así, mantener el pulsado, hace así, le ponen con el segundo clic, apretar, y, y tienen que ejecutar como administrador, pero yo no lo hago, porque ya lo tengo, y, cuando termine de ejecutar, les va a aparecer, la, como es, o sea, el programa, el Nox, les va a aparecer, tienen que esperar a que caiga esta rayita, esta buena esta rayita, porque mirá, acá se va haciendo verde, 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 y, bueno, esperamos a que cargue, acá se ve un manito, se le ve con mucho flash, se le ve con mucho flash, y cuando ya termine de descargar, me aparecerá esto, yo tengo Clash Royale, y Clash of Clans, y ustedes, lo que tienen que apretar, el Play Store, el Play Store, a mí me aparece así blanco, porque ya lo he descargado, y tengo que poner mi email, mi correo electrónico, contraseña, y ustedes tienen que hacer lo mismo, porque si no, no podrán entrar, así que, bueno, gente, esto es el, el video de hoy, espero que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente video, chau! esperen, ven, acá, está cargando, Google Play, ven, está cargando, está cargando, ven, mira, ahora les aviso cuando cargue, voy a hacer un corte, ven, y acá tienen los, y acá pueden buscar los juegos, ven, bueno, esta vez espero que les haya gustado, si quieren ver otros videos, píganmelo en los comentarios, chau!